Hola, bienvenidos a todos y todas las participantes de este curso en su quinta semana de Género, Diversidad y Ciudadanía. Hoy día lo que nos corresponde es abocarnos al tema de diversidad, sexualidades y disidencias. Y para eso contamos con la académica Valentina Bulo Vargas. Ella es doctora en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y académica en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad Santiago de Chile. Bienvenida Valentina. Hola Sebastián, muchas gracias, muchas gracias a todos por la invitación y un saludo para todos también. Bueno, es un placer tenerte acá en esta oportunidad. Vamos a ver más o menos los temas, como ya dije, de disidencia sexual, cómo se inventó esta categoría llamada género, que la usamos comúnmente, pero generalmente no la tratamos en su profundidad, qué es lo femenino, lo masculino, será algo que está dado por autonomasia o alguna construcción cultural. El género es meramente un concepto que utilizamos como categoría o tiene que ver con algo más, con una acción social y las nuevas construcciones de género y identidades sexuales que se están dando y cada vez se ponen más en evidencia. Así que me gustaría ya abrirle, darte la palabra para que empecemos y podamos beber de tu conocimiento. Muchas gracias Sebastián. Bueno, yo quería hacer una especie de introducción previa, creo que estamos en un contexto muy bonito. Pocas veces uno puede decir eso, siempre uno se está quejando, pero el hecho de que nosotros vayamos a poder elaborar una constitución de forma paritaria es un tremendo hito, no solo nacional, sino mundial y de todas maneras histórico. Y justamente pareciera, y eso es lo que voy a tratar de afinar, digamos, a lo largo de esta presentación, pareciera que entra en contradicción. Si nosotros pensamos en diversidad de género, uno, la casilla que inmediatamente tiene es LGTBU y se ha seguido agregando otras cantidades de género, entonces uno dice, ah, entonces ya no vale la pena pelear por una paridad de género. Porque paridad dice un par, par significa dos. Entonces, vamos, yo voy a presentar una posición, hay muchas posiciones, esto está en discusión, es necesario que siga en discusión, es necesario que siga cambiando, pero de todas maneras sí hacer una, ¿cómo se llama?, una posición de una línea que busca también complementar de alguna manera una posición que tiene que ver con una lucha por una paridad de género en términos institucionales, con una apuesta a, más que diversidad, a la diferencia sexual y eso, y también a una especie de deconstrucción o una especie de renovación constante de lo que son las identidades sexuales. Entonces, el primer paso va a tener que ver con un binarismo, con una crítica al binarismo de género, y en esa voy a tratar de poner ejemplos que no son de género, pero si nosotros pensamos que hay un dos, tenemos que pensar que en realidad este dos no es dos, sino que es un uno, donde hay un uno que inventa a un otro para dominarlo. Esa es la, como la crítica fundamental que tenemos al binarismo. Por ejemplo, si nosotros entendemos una, una dicotomía entre los civilizados y los bárbaros, entre naturaleza y cultura, y nosotros podemos agregar, de acuerdo a este tema, entre hombre y mujer, pensamos que hay un grupo que es dominante, el de los civilizados, que necesita inventarse un bárbaro para decir, oh, yo soy el civilizado, tú no. De la misma manera, si nosotros pensamos en que hay una cultura humana, inventa una idea de naturaleza para poder dominarla, y de la misma manera nosotros podemos ir a la cuestión de género propiamente tal, y decir que en el fondo, cuando nosotros pensamos binariamente, lo que estamos haciendo es dándole la razón de antemano a un horizonte dominador patriarcal. Y en ese sentido surgen, y aquí ya estamos entrando en nuestro tema, surgen tensiones, por ejemplo, con algunos feminismos que van a luchar por una identidad, que tiene que ver con una identidad de los femeninos, que era lo que Sebastián aludía al principio, y en ese sentido, ¿cómo se llama? Uno puede decir, ah, entonces, si nosotros vamos a tratar de romper con un binarismo, ¿para qué vamos a pelear, por ejemplo, por una redacción paritaria de la Constitución? Yo voy a tratar de presentar una solución complementaria, y que está apoyada en una idea que se llama esencialismo estratégico, que espiva, que es una de las que lo lleva a cabo, pero tiene que ver con que, aunque nosotros afirmemos esta política de diferencia de género, que es la que vamos a trabajar hoy, eso no significa que en términos institucionales nosotros dejemos de luchar por una paridad. ¿Por qué? Porque, menos que el primer peldaño, digamos, cuando nosotros estamos hablando de esta multiplicidad de diferencias, alguien podría decir, entonces, también los transexuales tienen que tener un escaño. Sí, también las lesbianas tendrían, sí, porque habría, pero en algún minuto no tendría que ser necesario la pelea por esta, ¿cómo se llama? Por esta lucha de escaños que tienen que ver con identidades. Entonces, vamos a trabajar hoy día esta idea de feminismo de la diferencia, que ya la han trabajado en los módulos anteriores, pero acá lo vamos a enfocar en su relación con la disidencia, y vamos a trabajar de la mano de algunos autores, aquí en la E tiene un brillo especial, porque es la diferencia con la A y con la O, con algunos autores. Yo traté de tomar de la mano a autores de Chile, como de afuera, también un poco para presentárselos, porque es gente que vale la pena reconocer y que lo está pensando ahora. Entonces, la primera, que es hija de perra, murió ya en 2014, y de alguna manera lo que ella va a trabajar a través de la performance, a través del arte, pero también a través del escrito, ella es una intelectual importante, transformista, es que nosotros estamos bombardeados por una construcción de género. Entonces, hay un sistema que va a producir nuestra sexualidad, y ese sistema va a utilizar nuestra sexualidad, nuestras partes de los cuerpos, y les va a dar un sentido codificado determinado. Los cuerpos, en ese sentido, en hija de perra y en los otros autores que vamos a ver, nuestra sexualidad, nuestro cuerpo, se produce sexualmente determinado, por ejemplo, por los medios de comunicación, que utilizan nuestra ropa, nuestra boca, el pelo del color que me lo tiño, yo me lo tiño, y todo eso es una producción que tiene que ver con un cuerpo. Acá tenemos, si buscan otras fotos en Google, van a poder ver, yo puse con Slash, Paul y Beatriz Preciado, porque era Beatriz, los primeros textos los firma como Beatriz, pero ella es una especie de, algunos le dicen bioterrorismo de género, porque se echaba crema con testosterona, y entonces empieza a cambiar su cuerpo, y después los textos que siguen, los sigue filmando como Paul Preciado. Paul Preciado va a ser un avance bastante importante, y va a determinar algo que se llama la contrasexualidad, que sigue de la línea de lo que decía, hija de perra, en el sentido de que el género es algo que inventa, es algo que se inventa un sistema determinado, y que la construcción de los géneros, sea de manera binaria, sea de manera más plural, son siempre una construcción cultural. Y en ese sentido, nosotros producimos tecnológicamente, ¿cómo se llama?, el cuerpo que está codificado sexualmente. Judith Butler va a decir que el género es performático, pero de alguna manera va a ver desde la contrasexualidad un paso un poco más allá, porque va a decir que en el fondo hay una tecnología. Paul Preciado va a hablar de porno, fármaco, pornografía, porque de alguna manera, todo aquello que yo me meto en el cuerpo, va a tener que ver con una manera de determinar lo que yo soy. No solo la ropa, los aros, las gafas que tengo aquí, sino la comida, los fármacos. Y los fármacos se entienden desde el vino, porque se entienden las drogas legales e ilegales, hasta las aspirinas, las pastillas anticonceptivas, el Viagra, etc. Entonces, en ese sentido, la contrasexualidad va a poner esto de manifiesto y lo va a ligar además a un sistema político determinado que tiene que ver con el sistema capitalista. El sistema capitalista le interesa construir determinados géneros para unas funciones que tienen que ver también con lo económico. Si a las mujeres nos dan, ¿cómo se llama? Pastillas para dormir, tranquilizantes, y a los hombres les dan Viagra, y cosas que tienen que ver más activas, sencillamente, todo eso que nosotros nos metemos en el cuerpo produce una manera de ser. En ese sentido, la contrasexualidad que reclama Paul Preciado tiene que ver también con una teoría del cuerpo fuera de estas oposiciones hombre y mujer, o de lo heterosexual y lo homosexual. En ese sentido, tecnología va a abrir una puerta, y es con lo que espero terminar un poquito más adelante, abre una puerta porque justamente abre la puerta que yo pueda crear esta sexualidad. Ya no encadenado en estas dos casillas, sino que justamente como el cuerpo y el género y el sexo es mucho de invención, nosotros también los inventamos, enumera aquí en lo que pueden ver, máquinas, productos, instrumentos, prótesis, redes, etcétera, pero eso también nos da la posibilidad de poder inventarlo. Entonces, el género no es simplemente performativo, como ya lo decía Judith Butler, sino que va a tener que ver con lo que Paul Preciado va a llamar prostético, la palabra es bien rara, pero tiene que ver con que siempre es orgánico también. Tiene que ver con que yo produzco mi cuerpo sexualizado a partir de lo que yo consumo, tanto en términos pornográficos, en términos de prácticas sexuales, como en términos de lo que yo ingiero. Entonces, es una tecnología sofisticada que practica cuerpos sexuales. Ya para ir acercando a una especie de conclusión y una reflexión a partir de esta propuesta, que repito, esta es una propuesta entre muchas, siempre hay que entender que hay una especie de red que está discutiendo esto, y que tiene que ver justamente con lo que dice Panchiva, ella es, no sé si decir dirigente lesbo-feminista chilena, pero ella es una de las líderes de lo que es la biblioteca fragmentada. Ustedes allí pueden encontrar una cantidad de archivos gigantes, de montones de libros que se han conseguido y que están directamente al aire, además de tener un montón de otras miles cualidades. Pero justamente tiene que ver con este espíritu que me gustaría transmitir con ella, de la mano de ella, y que tiene que ver con que hay múltiples rutas por las que nosotros podemos transitar los feminismos. Hay algunos feminismos que son más excluyentes, pero las que estamos proponiendo acá son feminismos que se van a engarzar a teorías como la que acabamos de mencionar de Paul Preciado. ¿Por qué? Porque de alguna manera, o no de alguna manera, de muchas maneras, la disputa por los lugares políticos que pueda tener el género va a tener que ver con esta construcción de pluralidades sexuales. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer de alguna manera es ser capaz de imaginar un mundo posible a través de estas líneas feministas. Son líneas feministas que tienen que ser dinámicas y tienen que ser capaces de imaginar nuevas posibilidades de convivencia política en términos macropolíticos, o sea, en términos institucionales, como micropolíticos. Es decir, adentro de la casa yo me estoy jugando con mi hija, con mi pareja, uno se está jugando relaciones que tienen que ver con los roles de género. Entonces, hoy día, me parece que, especialmente hoy es un momento y lo vamos a tratar de hacer de la mano de Zully Rolny, que es una preciosa brasilera ella, que trabaja como, tiene un libro que se llama Esferas de la Insurrección y trabaja justamente dos esferas de revuelta y de rebeldía posible. Una tiene que ver con la macropolítica, que tiene que ver con la lucha institucional, por ejemplo, con el logro de la paridad de género, la redacción de la constitución, esa es una cuestión macro, que tiene que ver también con a lo mejor ocupar o no ocupar determinados puestos de poder, pero también una lucha micropolítica. Y acá situamos, y acá quiero, ¿cómo se llama? Acentuar. Acá situamos a toda la cantidad gigantesca de movimientos feministas de distinta índole que han estado trabajando por esto, no ahora, no el año pasado, no solamente las tesis, sino que han estado trabajando desde decenas de años hacia atrás. Entonces, esta es una pelea que se ha dado en términos micropolíticos, se ha dado al interior de las casas, se ha dado cuando uno con su pareja, hombre, mujer, es, habría que decir ahora, discute determinados aspectos cuando uno decide cómo educar a los hijos en esas luchas micropolíticas que llevan decenas de años, se han logrado permear y han sido, en este minuto, me parece a mí, lo dice Zully Rolnick, fundamentales a la hora de hablar de la macropolítica. Hoy día, más que nunca, me parece, y nosotros desde la gran victoria del plebiscito, podemos decir que hay una especie de, como la levadura, así que sale para arriba y prolifera y permea el campo de la macropolítica. Entonces, estas luchas feministas van a tener que ver un poco con esta manera de luchar, no solo en términos de voto, sino también dentro de las casas, dentro del trabajo, para qué decir, y dentro de todas las relaciones que nosotros establecemos. Entonces, la ciudad que nosotros estamos habitando ahora, nos muestra que hay una especie de fragilidad en ese sentido, porque las identidades, identidades, por ejemplo, las que acabamos de pensar, de lo femenino, de lo masculino, que decía Sebastián al principio, esa identidad hoy día están así como en terremoto grado 10, digamos, están temblando, y qué es lo que pasa, nosotros quedamos frágiles, quedamos sin esa coraza identitaria que ayuda para poner límites, pero que también nos hace rígidos y nos hace más totalitarios. Entonces, en esta fragilidad es la que nosotros tenemos que actuar. Nosotros tenemos que tomar, va a decir Zully Rolnick, esta fragilidad como una fortaleza, no necesariamente como algo malo. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa? Nosotros la fragilidad nos obliga a inventarnos. Esta fragilidad nos pone de alguna manera en un camino en el que uno dice chuta, ¿qué hago? Y tengo que inventar. Y esa invención va a tener que ver con una creación de cómo nosotros establecemos nuestras relaciones con otros en términos de producción de sexualidad. Yo creo que vamos terminando también agregar que de alguna manera esta obligación a inventarse va a ser una invención también del sentido que tienen nuestras acciones. Inventarse no solamente en el campo de la acción sino en el campo de la interpretación. Es decir, ¿quién soy yo? Eso es lo que tenemos que inventar ahora. Y esa ¿quién soy yo? tiene que ver con tejer el sentido de las cosas que me rodean. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Valentina? Valentina es cómo se teje la relación con el mundo que Valentina en este caso esta identidad prefigurada y inventada aquí en esta pantalla delante de ustedes tiene que ver. Entonces, para ir terminando ya, esta fragilidad es importante en términos éticos y en términos políticos. Como hablamos hace un par de minutos atrás tiene que ver con esta comunicación entre las esferas macro y micro por lo tanto tiene una importancia fundamental hoy día en lo que es la construcción también de una nación de una idea de nación de un marco también legal como es el de la nueva constitución que tendremos que construir y que tendremos que pelear juntos. eso no sé si estoy bien en el tiempo ya muchas gracias Valentina por tu exposición nos quedó súper claro que estos temas aún están en discusión son todos temas que no están no están zanjados hay varias posturas y seguramente la aproximación que tú nos das nos va a ayudar a enriquecer el debate sobre todo con miras al proceso constituyente que tú mencionabas y sobre eso sobre la relación por ejemplo entre el género y política han surgido voces críticas respecto a lo que tiene que ver con las políticas identitarias que en sectores que justamente les interesan poner estos temas en valor tienden a dividir a esas mismas personas que quieren que quieren ponerlo en valor porque antes nosotros claro teníamos ciertas certezas que estaban dadas por autonomacia cuando si nos retrotraemos a los años 80 incluso comienzos de los años 90 uno sabía más o menos quién era de derecha quién era de izquierda verdad porque estaban aún los estragos de la guerra fría verdad hoy día todo ese proceso es más difuso por lo tanto qué posibilidad hay de armar un proyecto colectivo que introduzca los elementos de género de diversidades sexuales sí gracias Sebastián porque es re importante yo traté de dar una solución al tiro que es la del esencialismo estratégico que propone la espiva pero esa es una respuesta a un problema que es real y que es el que tú mencionas tanta pluralidad puede perder una fortaleza dicho de manera no tan académica alguien los puede acusar de amarillos en el sentido de no lograr hacer cambios profundos no lograr hacer cambios estructurales me parece que hoy con el resultado del plebiscito que manifiesto que no yo creo que una tremenda victoria en términos de resultados pero de todas maneras se puede y no se puede pasa que se puede tender a disolver la potencia revolucionaria por decirle en términos de izquierda clásica digamos entonces hay una diferencia también con la izquierda clásica que tiene otra manera de construir el curso de la historia y ese es un problema real ahora es un problema que está en tensión te doy la razón Sebastián creo que es un problema no solo que yo diga ah sensilismo estratégico lo saco de la mano porque eso no lo soluciona digamos tú vas a una y te das cuenta que eso no está solucionado es una tensión ahora si a mí me pregunta Valentina tú entonces estás en contra la paridad no por supuesto la paridad es un tremendo avance y esa es una cuestión estratégica que tiene que ver con asumir esta diversidad pero no dejar de avanzar en el campo institucional aunque eso sea casarse con ciertas identidades bueno claro tiene que haber una cierta progresividad en las medidas los piojos se matan de a uno decía mi abuelo a pesar de que era calvo así que claro hay que dar las luchas en el momento y hay que ser conscientes del momento en que se está viviendo y dando los avances poco a poco te agradecemos una vez más Valentina por tu exposición ojalá nos estaremos viendo en otra oportunidad en algún otro curso que podamos realizar más adelante dejamos el llamado a las personas que participan a los y las personas que participan en este curso a ponerle power en esta última semana a ponerse al día con los trabajos a entrar en los espacios de retroalimentación los foros a preguntar las dudas que sean pertinentes para poder terminar de buena forma este curso y también teniendo en cuenta de que queda mucho por hacer todavía sobre todo aporta a este proceso que recién comienza el proceso no hay que quedarse solo en la prueba ¿verdad? es lo que recién comienza así que muchas gracias Valentina y saludos a todos y todas que tengan saludos para la Universidad Recoleta que la quiero mucho así que yo feliz cuando quieran trabajamos en lo que quieran así que eso maravilloso contamos contigo entonces que estén bien chao chao gracias chau chau